¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe y usted también lo sabe. Es viernes 29 de julio, se acaba el mes y por supuesto, el fin de semana ya vamos a iniciar para hacer prácticamente el próximo lunes ya estrenando meses. Bueno, a todos los que nos ven en Canal 16 aquí en Charlo, muchas gracias. Y a los que nos ven por cable en Spectrum, Canal 811, también muchas gracias por ser parte de este noticiero. Así como los que nos ven allá en Charleston, Carolina del Sur por Estrella TV 31 y Azteca América, Canal 29 y los diferentes sistemas de cable. Obviamente también a la gente que nos ve en YouTube en el mundo entero y en Facebook Live en vivo en esta transmisión del día de hoy viernes, también les agradecemos enormemente. Yo siempre pendiente acá con mi teléfono de todo lo que está aconteciendo y también de ver quiénes son los que se están conectando, por supuesto, aquí en Hola News Edición Especial. Vamos a iniciar con la información del día de hoy y para eso está nuestra reportera Lilia Salgado. Carolina del Sur se unió a una coalición de 17 estados que desafió las leyes de armas propuestas por la administración de Biden, alegando que amenaza la privacidad de todos los propietarios de armas. El fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, se unió a una coalición de 17 estados que demandaron a la administración de Biden por las reglas propuestas que violarían la segunda enmienda. Los fiscales generales presentaron una queja esta semana contra la Oficina del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, del Departamento de Justicia, DOJ y el director interino de ATF. La coalición se unió a Morehouse Enterprise, Gun Owners of America y Gun Owners Foundation para luchar contra la administración Biden por las normas inconstitucionales de la ATF, que regularían a los fabricantes de piezas de armas de fuego. La segunda enmienda no puede ser manipulada por esta administración. Si se saliera con la suya, borraría la segunda enmienda, dijo el fiscal general, Alan Wilson. La denuncia alega que la reglamentación de la ATF de pasos hacia la creación ilegal de un registro nacional de armas de fuego requeriría que los minoristas de armas de fuego mantengan todos los registros de ventas más allá de su requisito actual de retención de 20 años y eventualmente las entreguen a la ATF en lugar de destruirlos responsablemente. Se unen a la demanda los fiscales generales de Alaska, Arizona, Arkansas, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Montana, Nebraska, Oklahoma, Texas, Utah, West Virginia y Wyoming. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Muchas gracias, Lilia. Tenemos más noticias, por supuesto, de lo que ocurre aquí en Las Carolinas y para eso está nuestro compañero Juan Carlos Velilla, quien tiene también información. Adelante, Juan Carlos. Autoridades hospitalarias en todo el estado procedieron a prender una vez más las alarmas por el aumento en la presente semana de personas que han tenido que ser hospitalizadas, por los síntomas que se han venido presentando por la subvariante del Omicron, la VA5. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte informó que 1.200 nuevos ingresos hospitalarios se presentaron entre el pasado lunes y ayer jueves. Esta cifra representó un aumento del 11% con respecto a la semana anterior. Igualmente, 130 pacientes se han tenido que trasladar a cuidados intensivos por las complicaciones que se han presentado y únicamente el 5% de los pacientes hospitalizados por el COVID-19 están conectados a un ventilador. Según los expertos, las hospitalizaciones actuales ya alcanzaron los picos más altos que se vieron el pasado mes de febrero. Mientras tanto, especialistas señalaron que es muy probable que las hospitalizaciones continúen creciendo en todo el estado debido al poder contagioso que presenta la subvariante VA5. Las estadísticas que se vienen manejando muestran que la mayoría de los hospitalizados han sido personas mayores de 50 años. Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte señalaron que en el estado hay más de 1.300 camas disponibles. Cabe señalar que todas estas cifras podrían ser mayores debido a que en muchos casos no son reportados por la cantidad de pruebas que se realizan en casa. Desde la Ciudad Reina, Juan Carlos Belilla para Hola News, Edición Especial. Vamos a darle el vistazo a las condiciones del clima que hoy es viernes para ver cómo se comportará este fin de semana y así usted se prepara como está preparada la bella Suja para darnos la información del clima. Adelante Suja. Ya preparados para recibir el fin de semana y yo listo para darte el pronóstico del clima. En la ciudad de Charlotte el día de mañana sábado cielo mayormente despejado, el día domingo se espera un cielo mayormente despejado. Para el día sábado las máximas 82 grados mínimas en los 64 grados. El día domingo máximas en los 86 grados mínimas en los 66 grados. Para el día sábado los vientos estarán soplando del nor al noreste de 5 a 10 millas por hora y el día domingo se esperan vientos desde el este de 10 a 15 millas por hora. El día sábado en la ciudad de Charlotte 37% de humedad y el día domingo con un 31% de humedad. Por la noche el día sábado cielo mayormente cubierto de igual forma el día domingo. Y nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde este sábado vamos a contar con un cielo mayormente despejado. De igual forma el día domingo cielo mayormente despejado, los días totalmente soleados. Máximas para el día sábado 93 grados mínimas en los 74 grados. El día domingo máximas en los 85 grados mínimas en los 74 grados. Para el día sábado los vientos soplando del nor al noreste de 5 a 10 millas por hora y el día domingo desde el este de 10 a 15 millas por hora. El día sábado vamos a contar con un 65% de humedad y el día domingo contaremos con un 62% de humedad. Por la noche en Charleston sábado cielo parcialmente cubierto y el día domingo de igual forma un cielo parcialmente cubierto. Es el pronóstico del clima para que usted organice su fin de semana y por supuesto los esperamos el lunes. Los invito a que sigan conectado con Hola News, edición especial. Feliz fin de semana. Muchas gracias y nosotros avanzamos con más información. Para eso está nuestro compañero Carlos Cárdenas desde Charleston, Carolina del Sur, que siempre está pendiente. También adelante, Carlos. El delito contra la infancia más recurrente es la pornografía infantil. El delito contra la infancia más recurrente es la pornografía infantil. Lo importante que es la atención de los padres frente a sus hijos y el acceso a internet. La extorsión sexual a los niños y niñas es otro delito contra la infancia que ha tomado fuerza en los últimos años. Para las autoridades es importante que existan en los hogares un plan para el uso de dispositivos móviles y celulares por parte de los hijos. Prácticamente son engañados a través de los juegos. Ellos entran inocentemente a salas de juegos virtuales sin saber que la persona que está detrás de estos juegos son ausadores, depredadores de niños. Y así poco a poco van ganándose su confianza sin saber los niños que van a ser víctimas de algo como esto. Pero internet no es el único escenario donde se cometen delitos contra la infancia. En las escuelas y hogares también es recurrente este problema. He sido testigo de violencia en las escuelas por el bullying. El bullying es terrible, es tremendo. Aísla a los niños, le provoca ciertos problemas, inclusive en su cabecita. Ellos mismos no saben cómo manejarlo porque ahí fallamos. Ahí falta herramientas para los papás. Para el FBI es importante acercarse a la comunidad hispana sin importar su estatus migratorio. Toda la información relacionada con los delitos infantiles es necesaria para adelantar investigaciones. Bien, el FBI ha sido muy reiterativo y de igual forma insiste en que la solución está en las manos de los padres de familia. ¿Quiénes son los cuidadores de los menores de edad? Esta es la información que tenemos por el momento desde Charleston, Carolina del Sur. Yo soy Carlos Cárdenas. Hola News, edición especial. Y nos vamos ahora a la sala de redacción de Hola News, edición especial con Alejandra Gallardo, quien siempre tiene las últimas noticias de lo que ocurre aquí en Las Carolinas. Mi querida Alejandra, cuéntame qué nos tienes el día de hoy aquí en Hola News. Por supuesto, hoy viernes 29 de julio. Efectivamente, ¿cómo están? Muy buenas tardes desde la sala de redacción en Hola News, edición especial. Hemos preparado la información de último momento y aquí se las presentamos. Al menos cinco docenas de bomberos estuvieron en la escena de un incendio de tres alarmas en un motel en Gastonia, Carolina del Norte, el jueves en la tarde. Según el jefe de bomberos de Gastonia, Chris Stowy, el incendio comenzó en el Value Lodge en un motel que estaba permanentemente cerrado, ubicada en la cuadra 500 de Cox Road. Los investigadores dicen que las personas en un motel y una tienda vecina vieron a tres personas salir corriendo de la escena, pero no se han encontrado a ningún sospechoso o se ha determinado las causas del flagelo. Los distritos sociales, áreas designadas donde las personas pueden caminar entre bares, restaurantes y tiendas con bebidas alcohólicas, están en un paso más cerca de convertirse en realidad en el Charlotte, Carolina del Norte. El Comité de Comunidades Seguras de la Ciudad votó unánimemente para recomendarlos en la reunión del jueves. La propuesta ahora va entre el Consejo Municipal de Charlotte. Este viernes comenzó en el Charleston, Carolina del Sur, un evento anual para ayudar a manejar un aumento en la basura y los artículos domésticos desechados durante una época de mayor rotación de alquileres. La Operación Mudanza es un programa de recolección anual de la ciudad para administrar el aumento de basura y artículos para el hogar durante un momento en que muchos inquilinos y estudiantes universitarios se están mudando de las propiedades de alquiler del centro. La Operación Mudanza continuará hasta el miércoles 3 de agosto de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el centro de Charleston. Ya estamos muy bien informados. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Pasen muy buena tarde. Nos vemos en la próxima. Gracias, Alejandra. Desde la sala de redacción de Hola News, nosotros vámonos a una pausa, pero ya volvemos con más información en Hola News, edición especial. Disfruta de la buena música, músicas incomerciales, tres géneros, programación en vivo, pop rock, reggaeton, tropical, Amigos con derecho, 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 amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Los niños pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Sí, señor. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te va a ir a desordenar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 106.1 FM o descarga la aplicación La Raza 106.1 para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza 106.1 FM Charlotte. Juntos nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya estamos de vuelta hoy viernes. El cuerpo lo sabe, usted lo sabe. El productor también lo sabe. Anda, baila y baila porque cuando es viernes es la felicidad de él. Bueno, tenemos más información. Lilia Salgado tiene, por supuesto, noticias de lo que ocurre aquí en Las Carolinas. Mi querida Lilia, adelante con la información. Ahora hay 14 casos de viruela del mono en todo el estado de Palmetto, según un consultor del Departamento de Salud del Estado. Ocho de esos casos están en Midlands, tres casos están en el norte del estado y tres casos están ubicados en Long Country, según el doctor Jonathan Noche. Dice que sospecha que ese número aumentará. El doctor Jonathan también dijo que el riesgo de contraer la viruela del simio para el público en general sigue siendo muy bajo, pero los hombres que tienen sexo con hombres corren el mayor riesgo. El virus se transmite principalmente a través del contacto prolongado y muy cercano de piel a piel. Hemos estado trabajando con esta comunidad de Carolina del Sur a través de nuestros socios para brindar educación sobre cómo protegerse, pensar en sus parejas, tener en cuenta si se reúnen con alguien nuevo, para preguntarles si han estado cerca de alguien que podría haber tenido viruela del simio o si han notado algún zarpullido, revisar a los compañeros para ver si hay erupciones, mantenerse en contacto con la gente para que si se enferman puedan avisarles. Esta semana el DHS comenzó a proporcionar vacunas a grupos en riesgo. Hay dos grupos que reciben vacunas en el estado, contactos cercanos de un caso confirmado y hombres que tienen sexo con hombres. En este momento hay alrededor de 1.512 en Carolina del Sur y hay alrededor de tres clínicas por región que ofrecen citas para vacunas al grupo de mayor riesgo. Si desea programar una cita para la vacuna contra la viruela símica, puede llamar a la línea de atención DHS al 855-4SC-DHS-1855-472-3432, abiertos de 8 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes y los días feriados cerrado. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Gracias, Lilia. Ahora pasamos a noticias internacionales y para eso está nuestro reportero Alejandro Roldán, desde la capital mexicana, quien siempre tiene la información correspondiente al ámbito internacional. Adelante, Tocayo. La capital mexicana es una de las entidades donde más casos de viruela símica se han detectado en todo el país. De acuerdo con las autoridades de salud, en la Ciudad de México hay 31 personas con esta enfermedad. Le sigue el Estado de Jalisco, Estado de México y ocho estados más con un solo caso, dando un total de 60 en todo el país. Sí, es esperable que se sigan presentando más casos conforme los seguiremos buscando. Por lo que la Organización Mundial de la Salud solicitó a México una respuesta coordinada para hacer frente a la viruela del mono y considerar el brote como un problema. Además, solicitó una comunicación abierta, la cual dijo la organización, se puede contener, detener y erradicar esto a unos días de haber decretado esta enfermedad como emergencia de salud pública de importancia internacional. Se trata del nivel más alto de la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, la designación no significa que necesariamente la enfermedad sea especialmente transmisible o letal. Las autoridades de salud en México señalaron que esta enfermedad no es de propagación universal, por lo que no se va a comportar como el COVID-19. Señalaron que se han detectado cinco defunciones en todo el mundo, ninguna en México, y que esta enfermedad se transmite por contacto con la piel cuando las personas están en la fase activa de la misma. La enfermedad causa lesiones de la piel y fiebre, dolor, crecimiento de los ganglios, linfáticos, etc. Tanto las autoridades de salud del gobierno mexicano como la Organización Mundial de la Salud señalaron que no es necesaria una vacunación masiva contra la viruela del mono como se hace con el COVID-19 porque no se requiere ni se recomienda. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, Edición Especial. Gracias. Ahora tenemos más información con Juan Carlos Belilla, quien siempre está pendiente de lo que está ocurriendo en las calles de las Carolinas que nos tiene el día de hoy. Juan Carlos, adelante. Cuando se nos habla de seguros médicos, muchas veces es tanta la información que nos confundimos, no sabemos qué hacer, no sabemos si podemos tener un seguro o no podemos tenerlo. Por eso estamos con Derek Negrón Torres, de United Language Group, quien nos acompaña en nuestro noticiero de la News. Inicialmente por la inquietud que tenemos, Derek, y es que en este momento Carolina del Norte es de los estados en el país en los cuales la gente está solicitando un seguro médico en una baja cantidad. ¿A qué se debe esto? Gracias, Juan, por tenerme en tu programa. Pues mira, se puede entender por varios factores. Uno, por la desinformación que existe sobre seguros médicos. Dos, por la falta de opciones que pueden existir en la familia y en los individuos. Y tres, pues por la falta de conocimiento en los beneficios y en las opciones que pudiese obtener. Los beneficios y las opciones que pudiese tener las familias y los individuos sobre seguro médico. Existen básicamente dos opciones en estos momentos. Una, la carta, ¿verdad? Que cuando llegue esa carta a su correo, estaría entonces diciendo las opciones que pudiese obtener. Y dos, estamos bajo el proceso especial de inscripción en donde las personas y los individuos, si sucedió algún tipo de cambio en su vida, por ejemplo, que se casaron, que tuvieron un niño, adoptaron un niño o perdieron su trabajo, pues pudiesen entonces obtener un seguro médico. La opción número tres, ¿verdad? Que sería entonces en noviembre, sería para entonces obtener un seguro médico bajo el periodo de inscripción anual. ¿Cuál es la mejor recomendación que en este momento, para adquirir un seguro médico antes de finalizar, le haría Derek y Negrón Torres a nuestros televidentes? Mira, simple. Llámenos al 866-960-1926. 866-960-1926. Para uno, obtener más información sobre su caso y así también obtener más opciones sobre seguro médico. Muchas gracias, Derek. Gracias, Juan, por tenerme aquí. Buen día. Llegaron los deportes con el capitán Gato, quien sabe y además conoce hoy viernes, también lo sabe que es viernes. Adelante, mi querido capitán. Este fin de semana en Hungría se lleva a cabo la decimoquinta jornada o carrera de la Fórmula 1, que usted sabe es un campeonato verdaderamente mundial, donde a la sazón se corren dos campeonatos. El de marcas, representado por 10 escuderías, carros. Y el de pilotos, representado por 20 de distintos países. Terminará por ahí de noviembre o diciembre en Azerbaiyán, que va a ser el último país donde se va a llevar a cabo las carreras. Pero lo más importante es que Sergio Pérez, el mexicano, se encuentra en lo que se refiere a escudería. En primer lugar, con su equipo Red Bull, con el mismo Verstappen, el piloto de Países Bajos. Recordemos que el año pasado fueron campeones en esta categoría. Y en lo que se refiere a la categoría de pilotos, se encuentra en el tercer lugar, muy cerca de Leclerc, el piloto europeo, que por cierto, este último fin de semana en Francia le quitó el tercer lugar exactamente en la última vuelta. Debido a un error mental gravísimo del checo, no subió al podio, pero el chico tiene tamaños, se sobrepone. Ahora toca a Hungría, a mí me parece que está en ritmo, trae buen equipo y habrá que ver cuáles son las condiciones de la pista. Pero yo estoy seguro que para fin de año vamos a tener nuevamente a Checo, entre los tres mejores pilotos del mundo, quizás siendo campeón, cosa que se ve difícil. Pero Red Bull compitiendo con Ferrari para ver quién es quién en esta forma. ¡Elecí! Muchas gracias, mi querido capitán. Nosotros antes de ir a la pausa, quiero mandar un saludo a Ricardo Mejía y a Francisca Tinaca, que me mandan mensaje por acá, que ya se están preparando para ir al Carnaval Carolina 2022, el domingo 14 de agosto. Mi querido Ricardo y mi querida Francisca, pues bueno, a disfrutar, ya saben, gracias por ser parte de Hola News, edición especial. Llega Anet Ruiz con el culiquitacati, culiquitacata, culiquitaca. Llega Anet, hoy es viernes, después de la pausa. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te va a ir a desordeñar. Sí señor, yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Leggetón. Y cama suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Este es el Kulikitaka del espectáculo. Ya estamos aquí como cada viernes para platicarles todos los chismesitos de la farándula artística. Pero tenemos que bailar. ¿Y cómo se baila? Se baila, ¿sí? El Kulikitaka, sí. Así es. Kulikitaka ti. Kulikitaka ta. Takatiki takataka. Takatiki takataka. Ah, Natanael Cano presumió tener una gran fortuna, ¿sí? Natanael Cano no solo se ha consolidado como uno de los mayores exponentes del género conocido como los corridos tumbados, sino que además ha cobrado fama por ser sumamente polémico y esta vez no fue la excepción, pues presumió que tiene una gran fortuna. Fue durante una transmisión en vivo donde el intérprete de éxitos como Amor Tumbado, Sigo Brillando, Nataoki o Porte Exuberante, confesó cuánto gana actualmente y lo comparó con el primer cheque que recibió a los inicios de su carrera. El último cheque le llegó como de medio millón de dólares, para que vean, ¿eh? O sea que el chico está adinerado y bueno, pues como también el segundo, como 20 millones de dólares, algo así. No, hombre, mucho billullo. Posterior a esto fue que mostró cuánto ganaba en sus principios y soltó un grito al ver que la cantidad era muy pequeña a comparación de las cifras que dijo y bueno, pues previamente. Esto fue su primer cheque de compositor, 264 dólares. ¡No! Muy poquito, pero bueno, ha cambiado la situación. Como era de esperarse, el video rápidamente se viralizó y usuarios de TikTok no dudaron en arremeter contra el joven cantante. Seguimos con el culiquitaca del espectáculo y ahora le vamos a platicar. Carlos Bonavides fue hospitalizado de emergencia en Ciudad de México por una bacteria. Carlos Bonavides, mejor conocido como Huicho Domínguez, por su participación en la telenovela El Premio Mayor. Fue hospitalizado de emergencia en un mosocomio de la Ciudad de México. De acuerdo con su esposa Jody Marcos, el actor permanece bajo observación tras la detención de una bacteria. Pues debido a que solo cuenta con un riñón, la situación podría complicarse. Tiene una bacteria, el doctor indicó que hay dos tipos de bacteria. El doctor quiere descartar que no sea la bacteria que es más fuerte que dice que esa bacteria se puede ir a alguna parte de algún órgano y eso podría ser muy delicado. Lo explicó durante un encuentro con los medios de comunicación, aunque la pareja de Carlos no aclaró cuál es el padecimiento específico del actor. Apuntó que el artista llegó con un cuadro de deshidratación, pero que cuenta con la atención médica necesaria. Bueno, pues estaremos en oración para una pronta recuperación de Huicho Domínguez. Este es el Culiquitaca del espectáculo. Vámonos bailando. Culiquitaca ti, culiquitacata. Tacaratiquitacataca, tacaratiquitacata. Tacaratiquitacatacatacatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ¡Gracias!